Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. El día de hoy vamos a hablar de una empresa no tan conocida, pero sí tan conocida en sus aplicaciones o posiblemente no. Vamos a hablar de la empresa que se llama Bobol. ¿Pero qué es Bobol? Bobol es una empresa que tiene una aplicación para que tú puedas conocer gente. Es como si fuera un Tinder en pocas palabras. En el cual tiene tres principales aplicaciones. Bobol, que es el principal. Badoo, Badoo, la verdad no sé cómo se pronuncia. Y el otro, Fruits. No tengo ni idea. ¿Pero cuál es un negocio? La publicidad es una parte y el otro es un servicio plus, por así decirlo, que te permite conectarte con más personas. En el cual nunca le había hecho este tipo de videos a estas empresas, por así decirlo. En el cual no sabría qué decir en torno al futuro y sobre todo si es que le va a ir bastante bien en un futuro o no. Entonces, de una vez queda advertido que la verdad hablar de estos temas. La verdad yo desconozco en torno a la empresa, en torno cuál es su futuro y sobre todo pues a la empresa. Así es que le va a ir bien o mal o en un futuro. No lo sé. En el cual en este trimestre le fue bastante bien. Año sobre año, en torno a las ventas, en torno a los usuarios y en torno a las estimaciones futuras que se tienen en esta empresa. Así que no hay que atrasarnos y vamos a analizar el día de hoy el primer informe trimestral de la empresa Bobol. O en pocas palabras, el competidor más cercano a Tinder. Vamos a comenzar. Si comparamos el primer trimestre del 2022 con el primer trimestre del 2021, en el total de ventas se incrementó un 24% con relación a este. Tan solo la aplicación de Bobol incrementó un 38% las ventas. Y el ingreso promedio por usuario que paga en el cual incrementó un 14% año sobre año. Podemos ver que actualmente los usuarios que pagan actualmente van incrementando bastante. Claramente Bobol entre más personas tenga en su sistema, más dinero va a generar. Y sobre todo si hay personas que pagan en esta aplicación por conectarse a más personas. Podemos ver que en este entorno a Bobol le ha ido bastante bien. Podemos ver que hasta este punto los ingresos promedio por usuario de paga incrementaron un 14%. En torno a las ventas incrementaron un 24% y los usuarios actualmente que pagan incrementó un 31% año sobre año. En pocas palabras a Bobol le ha ido bastante bien hasta el momento. Podemos ver que Bobol obtuvo ganancias trimestrales de 4 centavos por acción, superando las estimaciones de los analistas de un centavo por acción. Esto se compara con la pérdida de 17 centavos por acción de hace un año. Registró ingresos de 211 millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas en un 1%. Esto se compara con los ingresos de hace un año de 170 millones. La estimación del EPS del siguiente trimestre es de 7 centavos y total de ganancias de 223 millones en ingresos. Y sobre todo para el año general esperan ganancias de 29 centavos por acción e ingresos de 941 millones en este año 2022. Podemos ver que a Bobol en su aplicación necesitas, podemos ver que lo ha ido bastante bien. Sí, hace un año esta empresa no era rentable, como ya lo habíamos dicho, tenía una pérdida de 17 centavos por acción, pero actualmente ya es una empresa rentable. Y podemos ver que para el siguiente trimestre los analistas esperan que estos ingresos incrementen más. Y sobre todo en el año fiscal 2022 esperan que Bobol incremente sobre todo las ventas y los EPS. Podemos ver que a Bobol, a pesar de que es una aplicación de citas en pocas palabras, va incrementando bastante en torno a los usuarios. Claramente entre más usuarios tenga, como ya lo había dicho, más publicidad puede vender esta aplicación. Y sobre todo si incrementan los usuarios de paga a trimestre a trimestre, no solamente eso, sino a trimestre que es bastante exigente. Año sobre año podemos ver que a Bobol por el momento le ha ido bastante bien. Podemos ver que Bobol cotiza con las palabras BML con un precio el día de hoy de 28 dólares con 50 centavos, en el cual tuvo una pérdida aproximadamente de menos 2%. Tiene un market cap o capitalización de mercado de 5 mil millones de dólares. Podemos ver que el rango más bajo que ha cotizado esta acción es de 15 dólares a comparación de los 61 dólares que costaba hace un año. Podemos decir que estamos en un punto medio, no estamos tan bajos, pero tampoco estamos tan altos. Y actualmente las estimaciones de los analistas para esta acción, para este año 2022, que esta acción valga casi 30 dólares. Y como podemos ver en la gráfica, en el último año Bobol ha estado cayendo bastante. Podemos ver que actualmente las estimaciones de ventas para este año 2022 que incrementen en un 22% y para el siguiente año 2023 que incrementen en un 24%. No sé qué decir hasta este punto, jamás había valorado una empresa que tiene una aplicación en la cual tú puedes conectar con otras personas. En torno a la empresa claramente ha estado incrementando en torno a las ventas, en torno a los usuarios que pagan y sobre todo tienen buenas estimaciones para el siguiente trimestre que va a ser el Q2 y sobre todo el año general 2022. Y esta empresa de Bobol para este año 2022 ya va a ser una empresa de rentable. Y no solamente esto, sino que las estimaciones de los analistas para este año 2022 que las venten incrementen en un 22% y para el siguiente año 2023 que incrementen en un 24%. Ya no sé qué más decir de esta empresa, no es como esas empresas tecnológicas bastante grandes como Google, Facebook, Amazon. Este es un poquito diferente porque no sabe si demás personas van a descargar esta aplicación para que tengan, por así decirlo, conexión con otras personas o van a dejar esta aplicación en un futuro. Pero esta empresa, por así decirlo, sí, tiene una gran desventaja que cualquier empresa o cualquier aplicación puede crear, por así decirlo, el mismo sistema. El mismo sistema de conectar a otras personas y sobre todo tener citas. Esta empresa no tiene una ventaja competitiva como tal. Cualquier empresa, por así decirlo, puede copiar su sistema. Aunque sí, tiene sus riesgos. ¿Puede Bobol ser imitado en un futuro? Sí, hay muchas empresas que pueden sacar su aplicación y pues saber si pega o no. Podemos ver que no es la empresa que a mí me guste o que esté, o que me diga vaya quiero invertir en Bobol. Sí, tiene estimaciones a futuro bastante buenas, pero en torno a la empresa no, no, no me llama la atención. No, 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 yo no le veo algo a Bobol. Sí, actualmente cuando estaba investigando acerca de esta empresa, vi que muchas instituciones financieras, bastante grandes y sobre todo fondos de inversión, actualmente tienen bastante inversión en torno a Bobol. Pero, como usuario particular, inversor particular, no es que digamos, así le veo sentido, le veo chiste, pero como siempre te digo, a mí yo no le veo nada a esta aplicación o a esta empresa en pocas palabras. No es que digamos, uff, va a crecer bastante. Sí, puede crecer bastante, pero para invertir, no, 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 no me llama la atención. Pero, como siempre te digo, ya depende de ti si te gusta o no este tipo de empresa. Puede ser que a ti si te guste invertir en Bobol y digas, yo quiero invertir en esa empresa, pero yo no le veo nada, yo no le veo nada. Puede en un futuro que cambie mi forma de ser, mi perspectiva acerca de esta empresa, pero por el momento, no. No me llama la atención o no le veo nada por el momento. Bueno, hasta aquí les dejamos este video. Espero que les haya gustado bastante. Ya no voy a, ya, ya no voy a decir esto, ya no. Nos vemos en un siguiente video y hasta luego. Adiós. Que tengas una bonita mañana, si es que estás en su mañana. Que tengas una bonita noche, que tengas una bonita tarde. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.